El señor Espinosa también habló del ruinoso estado de las autonomías que ha creado españoles de primera y de segunda y se han revelado ineficaz y ha creado problemas que antes no teníamos. Escúchalo. La Universidad Cultural y Lingüística de España a ustedes no les interesa nada. De hecho es muy anterior a este estado de las autonomías porque si no no existirían esas lenguas como natural. Lo que ustedes han creado son 17 comunidades autónomas, 17 reinas de taifas, 17 sistemas sanitarios incompatibles, 17 selectividades, 17 parlamentos regionales creando cientos de miles de páginas de legislación, 17 consejos económicos y sociales, 17 estructuras que se agigantan año a año para que ustedes y ustedes consigan colocar cada vez a más gente. Esos reinos de taifas nos están arruinando. Han roto la igualdad entre los españoles. Vivan donde vivan. Han consagrado que existan unos españoles de primera y unos de segunda. Y se han revelado ineficaces para resolver los problemas que teníamos y es más, han creado problemas que no teníamos y rivalidades que antes no existían. El señor Rufián me trae una revista catalana que quiere que introduzcamos en Valencia. Y pone aquí un anuncio de la Diputación de Barcelona, Generalitat de Cataluña, con un juego de palabras bastante feo. Por cierto, si es para niños, fuck off. Yo no entiendo qué fuck es fuego. Está en inglés. Pero probablemente... Ya no entiendo, ya no entiendo inglés, señor Rufián. Pero probablemente la idea de introducir el catalanismo en Valencia pues es lo que no le ha gustado a algunos valencianos. Y eso es en lo que consiste en las comunidades autónomas. Es una competencia a ver quién tiene un Estado-nación antes dividiendo a los españoles y creando problemas... Pues evidentemente hay 17 reinos de taifas y hay algunos sitios directamente que ya no son ni reinos ni taifas. Son semi-Estados independientes porque España ya no pinta nada. Como son las vascongadas y Cataluña. Absolutamente. Al final, el Estado de las autonomías, como decía Santiago Abascal, es el Estado de bienestar de los políticos. Este Estado de bienestar de los políticos, las autonomías, pues habrá en un momento que decidir si lo que queremos son pensiones o si lo que queremos es un gasto fatuo, inútil, en mantener a toda esta clase política, a toda esta estructura del Estado que no genera bienestar para el ciudadano español.